Manual de fotos de droguerías independientes Factores importantes que debes tener en cuenta al momento de tomar tu foto Explora tu celular, conoce las posibilidades, principalmente el zoom óptico, el estabilizador de imagen y el punto correcto de enfoque Limpiar el lente, este se ensucia fácilmente y se debe limpiar con frecuencia Usa la luz natural siempre que sea posible, cuidado con los contraluces y evita usar el flash Asegura que quede totalmente equilibrada, alineada y ajusta el encuadre para que quede de frente ¡Listos! Ya puedes tomar tu foto Recuerda, una muy buena foto nos garantiza mostrar la correcta ejecución en punto de venta Tanto de exhibiciones como de planogramas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!